Véala bien, es diferente verdad, se llama Jacinto y es una ardilla bebé que rescataron en Iberia y la llevaron a su ave para que la cuidaran. Él viene del lado de Iberia, 50 gracias a Dios en muy buenas condiciones, nos llegó a nosotros ya que es un bebé, estaba huerfanito, aparentemente sus papás no aparecieron nunca, entonces la persona la encontró y nos los trajo a nosotros. Comen frutas y las chinean como si fuera una diosa y como no hacerlo si es diferente entre todas las que conocemos, se dice que por cada mil nacimientos de ardillas una sale así, en el suave creen que su color se debe también a la zona donde se crían. La coloración que tiene es porque es de esa zona del lado de Iberia, como usted verá las que son de Poaz, son como un poquito como rojizas, como tirando como al color de la guatuza. Las del lado de San Carlos negras, las de nosotros pues usted ve que son como también rojizas con unas rayitas, unas ranjitas negras por ahí, eso depende de la zona. Pero que tan común es que haya una ardilla con estas coloraciones tan marcadas diría yo. Bueno, en realidad como te digo, eso depende de la zona, lo que pasa es que a nosotros nunca nos había ingresado una. Si va suave preste mucha atención, esta traviesa inquilina lo hará de fijo reírse y ponerlo a pensar del porqué de sus colores blanco y negro.